¿Cómo califica usted la actuación de las autoridades ante las recientes inundaciones en algunas zonas del país debido al sistema tropical? Oiga lo que contestaron las personas. Excelente, 23.1%. Buena, 17.5%. Regular, 21.9%. Mala, 18.6%. Y pésima, un 18.9%. ¿Qué yo entiendo? Que una descalificación como mala o pésima, ocupan 37.5%. Por su momento, Jorge, 37.5% más 21.9%. Son 50, 60, más del 60% de la población entiende que la gestión que hubo con los aguaceros fue mala. Y yo entiendo que esto se debe tomar muchísimo en cuenta para el próximo año, para la misma etapa de la que estamos viviendo. Así es. Hay que estar preparados para esta temporada ciclónica que arranca el 30 de junio del 2024 para que no nos hagan los mismos de siempre. Tú, esos videos a mí me da pena. Me da mucha lástima. Y nada, viejo, la misma colchoneta, la misma gente que da lo mismo danificado. Es como un déjà vu. Aquí ya sabemos, aquí sabemos ya los cerca de ocho mil y tantos de puntos vulnerables que tiene la República Dominicana en ese sentido. Y no hacemos nada para transformar eso. Y al final, eso es una pérdida de recursos enormes del Estado. Porque hay que gastar algo que no estaba presupuestado por el tema de la emergencia. Mira lo ocurrido con la lluvia de los 2 de noviembre. No han dado duro, duro, duro. Y las lluvias siguen y nosotros seguimos con lo mismo, las mismas soluciones. Y tú ves lo mismo, el plan social en la calle. ¿Qué es peligroso para la temporada ciclónica que viene? Que no vamos a tener campaña. Entonces esa colchoneta que muchos candidatos y muchas soluciones individuales que llevaron muchos candidatos. ¿Qué pasa? No llegan. Nada más se la echan todo al gobierno. Entonces eso es un tema serio. Con relación a lo que se ha hablado a partir del día de ayer, cuando salieron esos datos que daba el presidente, de que ha disminuido la pobreza. Y como nos explicó Juan Ariel aquí, cuando el presidente se refiere a que disminuye la pobreza, es que si una persona ganaba 6 mil y ahora gana 12 mil, ¿qué te digo? Ha avanzado, ¿verdad? Bueno, entonces los gobiernos como que deben de enfocarse en esa parte, de sacar a gente de esa vulnerabilidad. Correcto. Porque así, inclusive, el gasto para ellos es menor. Cuando tú sacas a una gente de la pobreza y de estar necesitando ayudas sociales, ahí tú beneficias al gobierno también y eso se puede invertir en obras, en infraestructura. ¿Tú no crees? Yo entiendo que aquí debe, la clase política en pleno, debe tener un pacto, un pacto, así se pudiese llamar, Jorge, un pacto por el drenaje. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí los dominicanos entendemos que la inversión estatal debe hacerse donde se ve. Abajo no se ve, pero ahí hay una problemática latente. Entonces, si el gobierno que está no hace lo que tiene que hacer o inicia algún proyecto, entonces el que viene quiere cultivar un legado nuevo, no le da continuidad, eso vuelve y los inbornales se tapan de nuevo, el sistema de drenaje vuelve y colapsa. Yo entiendo que eso debe ser un proyecto a mediano plazo, a corto o mediano plazo, que gane quien gane, haya que darle continuidad para que eso quede con una solución de una vez y por todas. Sí, miren, continuando con ese tema, hay dos preguntas que voy a mezclar ahora, que sigue siendo del tema de los desastres. ¿Qué tan preparado cree usted que se encuentra el país ante desastres naturales? Dice, le voy a decir dos puntos nada más, en poco o nada 62.5% de la población y un 37.5% cree que algo o mucho. Y esta otra pregunta que la voy a mezclar con la anterior para que opinemos, ¿está usted de acuerdo de que el Distrito Nacional debe invertir en sistema pluvial? Señores, yo nunca había visto una encuesta así. 89.5% de la población dice que sí, que estamos de acuerdo. Aplaudimos todos. La verdad que yo estoy impresionada porque parece que las últimas dos lluvias, los dos noviembres de estos dos últimos años, han hecho al ciudadano entender que en el Distrito Nacional es urgente un sistema pluvial. Angeli, pero también eso es una oportunidad para los candidatos que están en la Municipalidad del Gran Santo Domingo. Porque es el tema que la gente... Parece que está unificando a la gente. Está unificando a la gente. Para estructurar propuestas. Correcto. Entonces, con lo que tú decías, lo anterior, sobre que no hay una... O sea, no estamos preparados para recibir ese tipo de tragedias, lamentablemente. Ahora, por ser un periodo electoral, se politizó más el tema. Es correcto. Pero, ¿cuál es la situación? Es más profundo. Es que aquí no hay consecuencias. Tenemos políticos que no hay consecuencias. Hay impunidad y son irresponsables. Si un ingeniero te hace una obra mal, y por esa obra mal hecha hubo un problema y se perdió una vida, ese ingeniero debe ir preso hasta que se resuelva el caso. Pero aquí no es así. Aquí se politiza en el momento. Ah, porque ahora estamos... Ah, no, la oposición dice una cosa. El oficialismo dice otra cosa. Eso es porque estamos en política. Pero el año que viene, como ustedes bien decían, ya eso no se va a hablar. Pero... Miren, este otro tema que también me parece, señores, yo nunca había visto como este tipo de preguntas y la verdad me gusta que el redelija se meten con otros temas que son sumamente importantes. Como por ejemplo, ¿qué tanta violencia contra la mujer diría usted que hay en República Dominicana? Señores, oigan esto. 92.4% dice que hay mucha violencia en la República Dominicana contra la mujer. La verdad. O sea, para mí esto es un dato exorbitante. Yo creo que no es un tema de género. Aquí hay violencia generalizada. La gente se monta en los vehículos y se le sale lo peor que tiene como ser humano. La gente aquí, tú lo ves aquí, en esta cabina, tranquilito, se monta en un carro. ¡Este hijo! Yo digo, Jorge. Y atropella a todo el mundo. Irme por delante de todo el mundo. No se doy el paso. Al final, esa canción que... Ese estribillo de Rubén Bley, de que somos una selva de cemento. Mira. Yo digo que la gente maneja su vehículo como mismo maneja el carrito del supermercado. También. Y no ve que hay gente que deja el carrito botado en el supermercado. ¿Y el que no va al supermercado? Y se entra donde no va. Bueno, pues en el mercado. Miren esta otra. Miren esta otra. O deja la silla en el colmado. Miren esta pregunta que tiene que ver muchísimo con el tema de salud y los temas que vemos de comorbilidades que de una forma u otra afectan siempre al dominicano. Suéltala. ¿Cuántos días a la semana acostumbra usted a revisar deporte? 47.8% de la población dijo que no hace deporte. Eso es un tema serio. Y 31.1%, uno o dos días más o menos. Estamos entre los primeros ocho países que tiene problemas de obesidad y casi todas las enfermedades catastróficas que nosotros padecemos como dominicanos en términos generales son enfermedades que son evitables a través de los hábitos, a través de las cosas que consumimos. Y es por ahí. Salud preventiva 100%. Si no, el presupuesto de enfermedades catastróficas, el presupuesto de salud pública siempre se nos va a ir a un hoyo negro. No va a haber forma de poder suplir necesidades. Entonces tenemos que pasar a un Estado que garantice eso. Salud preventiva. Totalmente. Otro tema que también se ve súper importante aquí y que se ha mantenido, señores, subido en el palo, como dicen algunos por ahí. Suéltala. ¿Cuál considera usted que es el principal problema del país? Número uno, alto costo de la vida, 24.6%. Número dos, inseguridad, 11.1%. ¡Ay, mi madre! Crisis económica. Tercer lugar con 9.1, que podría decir que... Va de la mano. Con la número uno. Cuarta, voy a decir la primera cinco nada más, corrupción. Y la quinta, desempleo. En esas cinco que yo mencioné, hay tres que tienen que ver con la economía. Correcto. Desempleo, crisis económica y alto costo de la vida. Sigue hablando el pueblo de que si algo quisiera escuchar en esta reelección es mejoría en la calidad de vida. En la reelección no, en la campaña, más bien. No, en la campaña de todos los políticos. En la campaña electoral. Propuesta. Y específicamente este gobierno que sería el tema de la calidad de vida, del alto costo. Vamos a preguntarle a la gente cuál es el principal problema que lo afecta a usted. ¿Ay? ¿Le damos? ¿Le damos? ¿8-0-9-2-21-9-4-9-4-9-4. Tú le da, yo le doy un dar un deiro. ¿O también puede ser? ¿8-0-9-2-21-9-4-9-4? ¿8-0-9-2-21-9-4-9-4? ¿Cuál es el principal problema que a usted le afecta? ¿O también puede ser, como decía Ángel? Podría ser también. ¿Qué problema que usted tiene si un político le dice una propuesta, usted votaría por él? ¡Ay, adelante! Hola. Dale para adelante. Ángel. Hansen. Dale, hermano, te escuchamos. Ahorita estaban hablando dentro de la propuesta del tema del drenaje pluvial, pero yo creo también que dentro de esa propuesta deberían de incluir que al ciudadano que tire basura en la calle se le someta una multa. Porque si te fijas, cada vez que hay un problema con los drenajes pluviales, la principalidad del problema es la basura que tapan los pocos drenajes que tenemos. Entonces, lo que es parte del ayuntamiento, en el caso de la alcaldía y de la fiscalía, deberían de someter a la acción de la justicia a aquellas personas que tire basura, siempre y cuando también el mismo alcaldía recoja los desechos de la calle. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. 809-221-9494. Principal problema que a usted le afecta. Sí, 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 dale. Ay, perdón, Jonathan. Ahí está la ley 120-99, que es una ley cortita de ocho artículos, que ahí se habla de las sanciones, incluso tipificaciones, del castigo, multas, apresamientos, sometimientos de todo eso. O sea, la ley hay que aplicarla. Desde prisión, creo que hay dos años de prisión. Y multas, salarios, pero yo soy de los que digo. No hay aplicabilidad de la ley, pero la ley está ahí. Yo soy de los que digo que si a usted lo sorprenden tirando basura, lo pongan a resarcir la ciudad donde usted le falló, pónganlo a recoger basura. Exacto. 809-221-9494. 809-221-9494. ¿Cuál es el problema que a usted le afecta? Su principal problema. Y si va un político y le dice, yo te resuelvo eso, tú le garantiza tu voto. Adelante. 809-221-9494. Esa se fue. Es que estamos aquí y seguimos. Eso es de magos. ¿Puedo decir el mío? ¿Cuál? ¿Cuál? Mi bolsillo. Mira, yo le decía a mi compañera ahorita, Angeli, ¿cómo uno va a defender lo indefendible? Porque solo las personas que tienen hasta la tercera generación resuelta en el tema económico, ¿es que tú lo ves defendiendo lo indefendible? Claro. No necesariamente porque la gente también tiene convicción. Claro, solo bolsillo. De defender lo indefendible. Adelante. Lo que pasa es que hay cosas que son indefendibles para ti, pero para otro no, y cada uno tiene su criterio. Pero el que defiende esa vaina tiene que tener su bolsillo lleno mismo. No sé a qué se refiere. Al costo de la vida, mi amor. No para mí. Al costo de la vida. Adelante. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Bien, hermano. Ustedes tienen un comentario relacionado a los problemas que están afectando nosotros los ciudadanos. Y como ciudadanos comunes, creo que el problema más grave que nos está afectando a la actualidad es el alto costo de la vida. Lo cual creo que el gobierno central debe hacer énfasis en mejorar esa parte y ponerle frente también a la especulación que son de las políticas que están afectando al gobierno también. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Tenemos que traer aquí a nuestro hermano Edi Alcántara. El de la fluctuación hacia el alza. Él tocó un punto neurálgico ahí. Oíte, Hansel. La especulación. Aquí los productores y el que cultiva lo que sea sube los productos sin autorización, sin ton ni son. Aquí los productos suben a conveniencia y no hay quien defienda al pueblo. Adelante. Adelante. ¿Cuál es el principal problema? ¿Qué nos afecta, según usted? Se cayó. 809-221-9494. 809-221-9494. Principal problema que afecta al país desde su punto de vista. Llamen y opinen con nosotros. Todo esto lo hacemos como un ejercicio, pues a propósito del análisis de la encuesta RCC Media que hacíamos y que arroja algunos datos ahí sobre los principales problemas nuestros. 809-221-9494. Así es. Interesante estos datos que trae RCC Media. Como digo siempre, las encuestas ayudan a calibrar discurso, ayuda a calibrar estrategia, ayuda a desarrollar todo lo que tiene que ver con focus groups de determinar hacia dónde debe de ir una campaña, hacia dónde debe de ir el discurso, hacia dónde debe de ir el mensaje. Y es ahí donde se pierden muchos candidato en el mensaje, porque a veces vemos que están muy aéreos y a veces los candidatos van por un lado y la sociedad va por el otro. Y tenemos que tratar de que el candidato o candidata o campaña, más bien, o mensaje vaya paralelamente con el discurso de la gente. Yo te voy a decir una cosa a ti. Los últimos 20 años, las luchas sociales han sido que han marcado el discurso político en las últimas campañas electorales. Y de hecho, no solamente el discurso, sino las transformaciones que realmente se han necesitado aquí. Pero a falta de una sociedad civil más fuerte como la que tenemos hoy, yo veo que en las encuestas lo que está imperando es el tema como el desempleo, alto costo de la vida, temas violencia y demás, que de una forma u otra tiene que manejar quien desea reelegirse. Porque estos son los temas que después en campaña podrían, de una forma u otra, afectar al candidato que va como reelección. ¿Por qué? Porque son temas que tú lo tienes a diario, que la gente entiende que tú debes resolverlo, aunque tú no tengas la posibilidad. ¿Por qué? Porque no es verdad que un presidente que tenga aquí un año, dos años, diez años, te va a resolver el tema de la delincuencia. Porque el tema de la delincuencia viene por un tema de desigualdad y por un tema de falta de oportunidades. Y tanto de la desigualdad como la falta de oportunidades se trabaja en varios años de gobierno, en varios gobiernos consecutivos para implementar políticas como se deben. El tema de la desigualdad para mí, para mí, eso hay que tomarlo con pinza, porque a veces la gente dice, no, que los políticos que les robaron el derecho, que las escuelas, que los hospitales. Sí, pero aquí es difícil que tú veas a alguien que robe, atraque o dé un manazo para ir al médico, o para comprar comida, o para pagar un mes de universidad. Aquí se roba y se atraca para fumar drogas, para beber wiki, para comprar jordas. Pero tú estás hablando ahí, Jonathan, de aquellos rateros de cositas chiquitas. No, no. Pero imagínate tú de políticos que roban dinero suficiente para dañar todo un sector. Ya eso es otra cosa. Tú me estás hablando de rateritos. Estamos hablando de delincuencia. Y cuando se calcula la delincuencia, se habla de delincuencia popular, si se quiere. El que atraca, el que te causa inseguridad con tu celular. Porque eso es lo que la gente siente. Señores, yo quiero reportar la sintonía de un amigo, un ejecutivo de ventas del Laboratorio Sued, Rafa Melo. Gracias por escucharnos, hermano. Eso significa que eres una persona inteligente. Mira, el tema de la delincuencia y la desigualdad que van de la mano. Hay tres aspectos que nosotros tenemos que destacar. Uno, Don Miguelito lo dijo una vez, y mucha gente lo tomó de burla, de que cuando se lanzaban los Jordans, aumentaba la delincuencia. Ahora yo le sumo que cuando se lanzan los iPhones, se incrementa la delincuencia. El rompeojos que hay ahora mismo en las redes sociales, donde tenemos estilos de vida de personas. Todo el mundo quiere tener ese estilo de vida, pero no todos quieren trabajar para tener ese estilo de vida. Entonces eso genera una presión social enorme. Y hay paradigmas negativos, donde el muchacho que trabaja, que estudia, que es serio, que va a su trabajo y se levanta temprano, es el palomo del barrio y el tiguerón es el que se da a toda la muchachita y toda la vaina. Son ese tipo de cosas que tenemos. Claro que tiene la isa nuevo, pero ve a ver cómo lo compró. El gante. El mal ejemplo. Exacto. Nosotros tenemos que tratar de romper ese círculo. Tú sabes una cosa, no es solamente eso que tú estás diciendo, es que se está validando socialmente como una conducta que es la que va. Porque yo recuerdo cuando aquí se anunció en todos los medios de comunicación, incluso en los que yo trabajé, que, ¿cómo que se llama? Alexandra VIP a 95.000, nada más con el primer día de estar en World Fans. Como si eso fuera una gran hazaña nacional. Sin embargo, esa misma semana, yo creo que habían ido. Perdón, y habían ido esa misma semana, los muchachos yo creo que fue de Intec, yo no sé dónde, pero eso no se puso como una gran portada de los periódicos. Adelante. Adelante. ¿Cuál es el principal problema, según usted? Hansel, aportando un poco a lo que la joven explica. Tú sabes que hay un tema con el estatus que te brindan el tú utilizar uno Jordan y el utilizar un iPhone último modelo. Si te das cuenta, yéndonos a una sociedad media alta, todo el mundo quiere tener el último iPhone y los últimos Jordan, porque eso es lo que te brinda el estatus. Cuando tú llegas a un lugar donde tú solamente tienes un celular normal, lo que nosotros le llamamos normal, que no es un iPhone, te ven como que tú eres una persona totalmente pobre. Gracias, mi hermano. Ay, perdón. Gracias, mi hermano. ¿Qué dice nuestro oyente? Y lo que Angeli decía, nosotros como padres, yo que tengo un hijo de 18 años, somos los que tenemos esa responsabilidad de desarrollar el sentido crítico de nuestros hijos, porque tú le preguntas al hijo mío, ¿quién es Alessandro en mi piel? Él te dice, no sé. Ahora, de otros temas importantes para la sociedad, tú le preguntas a mí y él sí sabe. Perdón, perdón, me lo llevé casi de manera abrupta, porque hay un tema de Santo Domingo Oeste, Angeli, al que le damos seguimiento y lo tenemos postergando, y no lo hemos tratado, que es el tema de los camiones de Manajimera. Yo iba a decir eso. Santo Domingo Oeste, porque yo escuché Oeste. Angeli, cuando yo lo vi. Perdóname, por favor, perdóname, perdóname, perdóname. Hay una denuncia de unos camiones que supuestamente se han dañado de Santo Domingo Oeste, y nosotros tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo y hermano Jonathan Liriano, es el director de comunicaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, y queremos saber la versión institucional sobre esta denuncia de los camiones que se están supuestamente dañando, los nuevos camiones de Manuel Jiménez. Jonathan, bienvenidos a Política, hermano. Aquí estamos tus amigos, Jonathan Familia, Jorge Felipe Pacheco, Angeli Moreno, Hussan y Hansel García. Dale pa'lante, ¿qué es lo que pasa con los camiones? ¿Qué es lo que es? Yo realmente no sé, porque tú sabes que estamos en un tiempo difícil donde la gente publica algo sin confirmarlo, y después pregunta al que está involucrado si es verdad lo que ya publicaron. Es un mundo raro. ¿Cómo así? Son irresponsables. Pero, ¿cuál es la realidad de los camiones? Bueno, la realidad es la que dice la foto, que se publicó, y la publicó de último minuto. ¿Qué dice la foto? Si se sabe lo que se está publicando. Esta es estación 3, es el lugar de parqueo de camión y vehículos del Ayuntamiento. Uno. Segundo, ahí se parquea en vehículo, es para parquearlo. Tercero, ahí se le da mantenimiento a vehículos. Cuarto, bueno y dañado, hasta para cambiar una batería. Cuarto, ahí hay vehículos que no son comprados por esa gestión, incluso vehículos que van a ser presentados para subasta de hace más de 10 años, 20 años, pero que hay que tenerlo en un sitio. Quinto, hasta para lavar el vehículo hay que ponerlo ahí, y tiene que estar parqueado. Sexto, se dice que hay camiones del 2020, de lo que se compró con este año. Si buscan en Google, del desfile de este año, ahí no están los camiones de este año. Séptimo, ciertamente, ahí puede haber uno o varios camiones dañados, pero se dañan usándolos, porque son muchas toneladas que cargan. Y sí, pasan y se reparan. Ok. Octavo, son 114 camiones, ahí no caben. ¿Tú entiendes? Bueno, entonces, lo que está pasando es, en Santo Domingo Este, desde que nosotros comenzamos a desarrollar nuestra niñez, aquí la basura está privatizada, y se llevaba cerca del 54%, del 56% del presupuesto. Y para colmo, el gobierno anterior tenía que pasar un cheque por debajo, porque el ayuntamiento no tiene ingreso para pagar eso. Entonces, ¿qué pasa? Con 20 años de crisis de basura, se decidió no seguir con un modelo de privatización que no funciona, no porque las empresas son malas, todas las empresas. Es porque aquí había empresas que había que dar el contrato, aunque no tuvieran camiones. Si ustedes buscan en Google la historia de este municipio, que siempre tiene crisis de basura, y se compraron hasta unos contenedores, que lo debemos, por más de 400 millones, no sabemos dónde están, pero para las mismas empresas. Entonces, ¿qué decidió el ayuntamiento? Comprar camiones, y le está saliendo más barato la mensualidad de gasto en basura, que es lo que se le pagaba a empresas, que estaban cuando el Cañero, pero antes del Cañero, y cuando Domingo Batista, que se le pagaban muchos millones, y no las recogían. Entonces, ya que compramos camiones, hay gente que está en contra de que se compren camiones, y quieren que se vendan los camiones, y que se vuelva a privatizar, como en los tiempos del Cañero, y como en los tiempos de Domingo Batista. Jonathan, una... Es decir, que volvamos para atrás. Una pregunta, ¿han iniciado ustedes el proceso de descargo con algunas de las chatarras? Ya tú aclaraste que no son los nuevos camiones, pero ¿han iniciado ese proceso para el tema del descargo con bienes nacionales? En ese parque hay de todo, hay camiones nuevos, camiones viejos, y todo lo que se hace aquí, en el caso de la subasta, son públicas, y se han hecho varias, se harán otras, y demás, pero una cosa no tiene que ver la otra. Los que te están presentando una foto con dron de arriba, que te dicen, por ejemplo, hay tres o cuatro volteos que hay ahí. Están parqueados los volteos. ¿Qué quieren? ¿Dónde los ponemos los volteos? En la calle, si no en la acera. Tienen que tener un sitio. Jonathan, hablaste de gente o de sectores que están interesados en que se vendan los camiones y se vuelvan al modelo anterior. ¿Cuáles sectores son esos? Bueno, los que quieren seguir con los negocios de la basura. Ustedes son jóvenes, políticos, profesionales, saben. Es complicada la política de este país, pero a veces nosotros, por pasiva o por activa, sin querer, favorecemos que se le haga daño a la población. ¿Qué busca el ayuntamiento comprando camiones? Hacer negocio para el alcalde, como es costumbre en este país. El alcalde va a coger cuartos por debajo. Licitaciones públicas se hicieron por el portal de compra transparente. El alcalde no tiene empresas de basura. Aquí hay empresas de basura que financian campañas políticas y el alcalde no le ha cogido dinero a esas empresas. Entonces, se le busca hacer un bien. Se le busca asistir un bien a la comunidad y hay sectores que quieren que ya los camiones que se compraron se le entregue a ellos para ellos hacer negocio con la basura porque quieren volver a hacer de la basura en vez de un servicio, un negocio. Ese es el tema. Yo, nosotros, en su momento, nos vamos a refiriar a eso. Incluso estamos preparando algunos... Mira, si algo bueno que hizo Manuel Jiménez en Santo Domingo Este fue realmente erradicar el tema de la mafia de la basura. Pero yo creo que eso hay que cuidar. Jonathan, dijiste que el 54% del presupuesto se iba en las recogidas de residuos. ¿En cuánto bajó eso? 56, no. Ajá. 56. ¿Y ahora en cuánto bajó? Estamos levantando los cálculos, haciendo los cálculos, pero es prácticamente la mitad de lo que se paga en basura. Aquí no se podía hacer más nada porque no había dinero. Este es el más ayuntamiento. Miren, para que ustedes sepan, para que sepan, este es el municipio que representa casi al 11% de la población, ¿no es verdad? Y recibe el 0.001%. Entonces, si tú tienes un solo servicio privatizado y no te resuelve, tienes que buscar la manera de que te cueste menos y seame eficiente. Porque además, nosotros no dicen a la basura. Este tiene 20 años. Brevemente, entonces, ¿tú admites que utilizaban el 54% del presupuesto violando la ley? Antes sí, 56%, antes sí. Porque se da el 31%. Te está respondiendo. Dime. Dale. Decía Jonathan. Antes, ese era el gasto. Ese era el gasto, aproximadamente. Antes de ustedes llegar a la... Pero aquí todos los municipios, aquí la ley, tú sabes que no se cumple, porque los municipios están precarizados. Aquí el... Eso ya es otro tema. Los municipios no reciben fondos. Esa es la realidad. Gracias, Jonathan Liriano. Gracias, hermano. Un abrazo. Jonathan Liriano, director de comunicaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, hablando del tema de los camiones. Mañana volvemos. Political. Ok.